¿Qué pasa con la dirección del SEBIN? Recuerda que yo tenía, desde octubre, estaba al frente del SEBIN, de la dirección del SEBIN, y hacía semanalmente estados de opinión de la situación del país. Cada vez eran más alarmantes. En algún momento, ya en enero o febrero, la situación era insostenible cada vez más. Y a finales de febrero le dije a Maduro qué acción política pensaba adelantar él para mitigar la crisis y la situación que estaba viviendo la población. Luego, a comienzos de marzo, le volví a insistir que había que hacer una acción política. Él me preguntó, pero ¿una acción política cómo? Y yo le dije, usted ha anunciado que va a cambiar a los ministros y eso no lo ha hecho. Eso es una acción política. En todo caso, yo voy a trabajar en una propuesta de acciones políticas para mejorar la situación del país. Y bueno, hice un documento de cuartilla y media nada más, donde a grosso modo le sugiero que la Asamblea Nacional Constituyente cese sus funciones, que se cambie al CNE, que se llame a elecciones y que después se le pidiera a los países que han sancionado a Venezuela que se levantaran las sanciones. El 30 de abril no ha fracasado. Javier, quiero que sepas que eso es un largo amanecer y que es una operación que está en marcha. La operación Libertad está en marcha. Solo que en el momento que debió haberse dado el proceso, no se dio. Pero hay cosas que están ocurriendo producto de ese amanecer que aún no termina. El presidente Guaidó me envía un indulto donde estaban algunas personas que estaban privadas de libertad. Y tuve la intención de que salieran otros, pero no estaban en ese indulto. Y era riesgoso también porque a lo mejor ellos no estaban al tanto de algunas cosas y era riesgoso para ellos, a dónde iban a ir, si los aprendían en las primeras horas, porque tampoco habíamos pensado que no se iba a dar, que algunos de los involucrados iban a incumplir con la palabra empeñada. Bueno, se hacen persecuciones, sobre todo en el aspecto político. Los derechos políticos están en cuestión en Venezuela. Todo aquel que no esté de acuerdo con lo que establezca Maduro es señalado de enemigo por él mismo. Se hacen persecuciones a través del espectro electrónico, las intervenciones telefónicas, en el mismo, en el seguimiento en el terreno. La mayoría de las persecuciones que seguramente vas a observar o los hechos más escandalosos guardan relación con aspectos políticos. Y eso es lo más grave, porque hay otros delitos, hay otras cosas que tienen que ver con la violencia social que hay en el país, la delincuencia que ha crecido, ha desbordado, y no hay, digamos, la insistencia o la persecución como correspondería a gente que anda haciendo esas cosas. Por el contrario, otros que tienen ideas distintas, ideas, mire, para ordenar el tema de la democracia, porque en Venezuela los poderes están secuestrados. Y el único poder que no está secuestrado, está siendo golpeado de manera salvaje para que no tenga posibilidades de disentir y de hacerle contrapeso al gobierno. Maduro, cuando realizó el primer gobierno, pidió una ley habilitante para gobernar prácticamente por decreto. Después diseñó un esquema para una constituyente y le dieron plenos poderes a él. Llamó a elecciones de alcalde y casi todos los alcaldes son de él. Llamó a elecciones de gobernadores y casi todos los gobernadores son de él. Los ministerios, por supuesto, son del Ejecutivo. Entonces, ¿quién es culpable de la mala gestión? ¿A quién voy a culpar? Maduro. Maduro es el que ordena las persecuciones políticas. El informe que acaba de presentar la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Todo lo que dice es cierto. Además, yo digo que... He dicho que fue un poco tímido, más bien, porque hay cosas horrendas que no fueron graficadas allí. Pero todo eso es cierto. Mira, fíjate una cosa, Javier. Yo salí de la DGCIN como su director precisamente por oponerme a ciertos tratos inhumanos a algunas personas. Y tuve discusiones fuertes con quien era director. Y él se excusaba. Mira, es una orden que dio el comandante. Bueno, tuvimos discusiones fuertes y él decidió que yo me fuera de allí. Cuando yo llego... ¿Era nuestro regalo? No. Él nunca ha estado trabajando en la DGCIN. Cuando yo llego a Alta Comisionada, lo que estuve fueron seis meses nada más. Pude ver que habían personas que estaban aisladas, personas que tenían... Bueno, yo llegué y el general Baduel, que estaba privado allí, no lo dejaban que lo visitaran, no lo dejaban salir al sol. Había otros privados de libertad. Requesen, en el helicoide, estaba aislado completamente. No le permitían que saliera al sol, no le permitían que lo visitara su médico. Varios privados en esas circunstancias. ¿Pero son torturas? Por eso te digo, esa es una forma de tortura. El aislamiento, la soledad, el maltrato. Eso es una forma de tortura. Entonces, ¿qué hice? Le planteé a Maduro que había personas... Que había que humanizar el SEBIN. Que habían personas que podían estar fuera, que no representaban amenaza para el Estado. Y él me dijo, bueno, ¿de qué hacer? Le dije, no, por favor, comuníquele al fiscal que yo me voy a reunir con él para acelerar la salida o la sustitución de la medida que tienen estos privados acá. Y se logró que antes del fin de año salieran 70 personas. Claro, claro. Si Maduro, después que vea la entrevista, sale y dice, yo me voy, claro. Mire, seguramente va a haber una conversación bien distendida, se va a hablar, pero tiene él que irse. Porque él es el problema. La doctora Bachelet dijo, Maduro no puede controlar el drama que padece Venezuela. Maduro no puede controlar el acuerdo.